Hola, mi nombre es Salio Yoyola, soy el chefe ejecutivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy vamos a traer dos recetas súper espectaculares con chocolate. Y una de ellas es unas paletas de chocolate y leguminosas. La segunda receta es un mousse de chocolate y aguacate. Vamos por la primera receta. La primera receta, que es una paleta con leguminosas, puede ser con garbanzos o frijol. El siguiente ingrediente es coco deshidratado, arándanos, chocolate semi amargo y yogur griego. Para esta ocasión, estas paletas que trajimos el día de hoy, el frijol lo cocinamos más o menos entre una y una hora y media. Después de que esté listo nuestro frijol, lo escurrimos muy bien, lo llevamos a la licuadora, le adicionamos el yogur griego, los arándanos, el coco y por último, en un baño de María, el chocolate amargo. Lo derretimos y poco a poco lo vamos adicionando a esta preparación.